Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Diego Morán. En este programa contamos historias, historias de buscas de avanzada, es decir, de emprendedores. Hoy vamos a conocer dos casos, pero no solamente ustedes y yo. A mi lado se encuentra Virginia Porcela, que es periodista, especializada en temas económicos y de emprendedores también. Así es, un poco de emprendedorismo hacemos. Tengo para empezar un emprendimiento que nació y se desarrolló de manera muy ordenada. Fíjate. Agustina Tabela, creadora y dueña de En Orden. En Orden existe desde hace siete años. Ahora bien, ¿quién es Agustina? ¿Qué es En Orden? Ya te lo contamos. Ser emprendedores es un estilo de vida que hay que estar dispuesto a afrontar. Tiene momentos buenísimos y cada logro se vive como, la verdad, como una fiesta. Pero la realidad es que hay que aprender también que hay momentos que son frustrantes, que hay épocas en donde hay que saber cómo salir de situaciones con pocos recursos, hay que agudizar el ingenio. Y para mí lo más importante, que es lo que por ahí a veces me preguntan, me dicen, bueno, quiero hacer algo propio, ¿qué me recomendás? Lo primero que recomiendo es no lo hagas por la plata. Suena súper idílico, pero porque es algo, porque lo querés hacer en serio. Si lo vas a hacer por la plata, es muy difícil sostenerlo, porque hay momentos en donde realmente hay que remarlo un poco más, como con todo, pero bueno, hay que tener paciencia. Y en este caso, más que nunca hubo que tener paciencia. Y también orden y planificación. Por eso, sigamos escuchando a Agustina. La idea surge hace ya 6, 7 años, estábamos con, bueno, quien hoy es mi socio, lo estaba ayudando a hacer un trabajo práctico para la facultad, esos trabajos en donde te piden analizar una empresa de cero. Como a mí me gustan mucho los zapatos, se nos ocurrió empezar a hacer una fábrica de zapatos. Y bueno, viendo cada punto, llegamos a la parte del packaging, y en realidad queriéndole dar una vuelta un poco más funcional a lo que es el packaging estándar de los zapatos, se nos ocurrió, se nos ocurrió esto. En realidad, yo desde mi lado de usuaria, de decir, sí, qué molesto no poder ver, qué molesto siempre tener todas las cajas distintas, que una es de una manera, una es de otra. Y mi socio, de su lado, ingeniero, él lo visualizó por ahí y lo pudimos llevar a la realidad. Pasando en limpio y poniendo justamente orden, ¿qué inventaron estos estudiantes? Unas originales y prácticas cajas de zapatos que, acumuladas, forman una especie de placard, muy bonito y sobre todo ordenado. Pero volvamos a la facultad. El trabajo quedó por la mitad, obviamente. Ah, mirá. Sí, porque cuando empezamos a visualizar la idea y empezamos a ver que era algo bastante factible ya a la práctica, empezamos a buscar a ver si había algo parecido. En realidad, lo primero que pasó fue que a mí me pareció una idea fantástica. Dije, listo, yo quiero mis zapatos así. Entonces dije, bueno, listo, llego a casa y me pongo a hacerlas. Esas cosas que uno de repente tiene como esa iniciativa de hágalo a usted misma. Obviamente, nunca le hice tampoco. Y bueno, empezamos a ver, como te decía, es algo bastante factible en su momento de empezar a probar. Y bueno, ahí dijimos, ¿por qué no? Y así empezó en orden. Les hablaba de paciencia porque, aunque parezca increíble, las ventas empezaron un año y medio después. La startup fue largo, pero porque también nosotros somos bastante partidarios de dar pasos cortitos, pero seguros. Y en realidad, una vez que tuvimos el producto terminado y el sitio online, porque empezó todo por internet, empezamos a comentarlo a nuestros conocidos. Bueno, las primeras ventas, en realidad, fueron nuestros familiares, que no sabían si la iban a usar, pero por las manos nos los compraban. Y bueno, y de a poco, empezando a hablar, ir boca a boca. ¿Y vos esperabas que se empiecen a vender rápido, a que todo el mundo se muera por tus cajas? Sí, la verdad que sí. ¿Y fue así? No. No. Es que, como siempre decimos, la vida de un emprendedor no es todo color de rosas, como a veces puede verse desde afuera. Los primeros meses, te diría que reiniciaba la computadora dos veces por día, me mandaba mail para ver si andaba, porque no podía entender cómo no me estaban sacando de las manos las cajas. Claro. Pero bueno, nada, un trabajo de paciencia que hay que ir haciendo. Pero vayamos a lo lindo y al presente, por supuesto. Aquí, la famosa cajita, cuando la pensaste, para aquel trabajo en la facultad, ¿era así como esta? No, no, no. ¿Eran así? No, no, no. De hecho, tuvo varias modificaciones a lo largo de estos seis años. ¿Qué fallaba, por ejemplo, al comienzo? La apertura, mirá, casualmente. Sí. Ajá. ¿Por qué es lo que fallaba? Y en realidad, las primeras cajas no tenían un cierre así como tan prolijito. Y lo que tienen ahora es estas solapas así, que hacen de tope. ¿Es de tope? Exacto. En realidad, a lo funcional de la caja no es que le afecten tanto, pero es mucho más cómodo porque no se sale de los ejes. Claro. ¿Cómo se arman a todo esto? Bueno, es súper fácil. O sea, la gente las recibe así en la casa, se abren. Lo primero que hay que hacer es ponerlas en escuadra. Bien. Después, siempre sugerimos empezar por la parte de atrás. Primero esta solapa que dice uno, doblar. Después dice de vuelta dos. Doblar dos y doblar dos. Y por último, tres, empujar. Perfecto. Es así de sencillo. Bien. La parte de adelante tiene también esta solapa. Se dobla de esta misma forma. Ajá. No, hasta seis o siete sugerimos sin problema. Además de este sistema apilable, también venden muebles con las cajas adentro, claro. Y aunque todo esto salió de la cabeza de Agustina y fue pensado para mujeres, hoy también los hombres pasamos a interesarnos en estas cajitas. ¿Y qué sentís ahora cuando me explicás esto en el depósito de tu local, de tu empresa, que empezó como un trabajo práctico para la Facu? Es un poco loco, en realidad. Pero, nada, está buenísimo. Siento un montón de orgullo, por supuesto. También, bueno, me acuerdo de lo que nos costó llegar hasta acá. Y, bueno, pero la verdad es que no me arrepiento de nada. Insisto en que cada sacrificio que hemos hecho valió la pena. Viste que al final los hombres quedaron enganchados también en el tema. No tenemos tantos zapatos, pero... Bueno, no te creas, en algunos casos. Este caso es muy lindo porque reúne la sencillez de las cosas cotidianas convertidas en una gran idea. La verdad que las cajas de zapatos apiladas son cosas muy cotidianas, ¿no? Era que había que irse a la NASA a investigar. De una cuestión cotidiana muy sencilla se les ocurrió una mejora y a partir de ahí hicieron las cosas ordenadamente. Eso es algo a destacar. Al principio el impulso fue, voy, hago la caja, el arma, así, y salimos para adelante. Se dieron un trabajo para las facultades en un principio. Claro, y después bajaron un cambio, se pusieron a investigar el mercado, se pusieron a ver si había competencias, si la vía como era. Así que creo que es un caso casi de manual del caso del buen emprendedor, cómo arrancar o cómo iniciarse un proyecto. El tan buen caso es que me da la sensación, de hecho me pasó a mí cuando estuve ahí, que es de esos casos en los que uno se pregunta, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Pues es apilar cajas, claro, las pestañitas que se abran de adelante, es una pavada. Pero no se le había ocurrido a nadie. No se le ocurre a nadie, incluso una como mujer que tiene los problemas cotidianos cuando ves todos los zapatos desordenados en cajas o sueltos, que a veces es peor, realmente es brillante. Y también es muy buena la actitud que tienen, ¿no? Porque ella estaba convencida de que salía y la rompía, porque estaba convencida de su idea, claramente, y era una buena idea. Pero bueno, estas buenas ideas también a veces tienen la dificultad de hay que comunicarlas mucho, porque es una gran idea. Vos les decís, ¿qué me vendés? Una caja de zapatos. No, pero mirá que esta caja de zapatos es así, esa. Y cuesta comunicar cuál es la genialidad de una caja de zapatos, porque es algo que ya conocemos y lo venimos usando hace mucho tiempo. Vos decís que el problema en ese caso, por ejemplo, a ellos, les llevó un año y medio a hacer la primera venta, un año y medio. Vos decís que es más que nada por comunicación, por lo general. Yo creo que ese debe haber sido una barrera a vencer. ¿Cómo que todo el mundo, cómo hacer que los compradores entendieran la ventaja y la diferenciación de ese producto? ¿Cuál era el verdadero beneficio que ofrecía? Es probable que esa dificultad haya sido una barrera importante para empezar a desarrollar el negocio. Ah, es decir, no era un problema de costos, del precio al que le estoy vendiendo. Esa es otra cosa buenísima. Que también debe afectar, pero decís que no es lo más importante en ese caso. Eso seguramente, bueno, obviamente incide, pero eso es otra cosa que tiene este proyecto buenísimo. Si vos ves las cajas, son de cartón, de un costo súper económico. Yo no sé si incluso hasta por ahí no son más económicas que las otras. Es una cuestión de diseño, es una cuestión de inteligencia, de genialidad. Eso es muy interesante. Y lo que también tiene que ser interesante es la actitud que de todas formas tuvieron mientras se producía ese proceso largo, de año y medio en el que no vendían. A ver, ¿qué es lo que a cualquier mortal se le ocurriría pensar que hace? Fracasé, abandonan. Sí, bueno, no me equivoqué, era bárbaro, no me supieron entender lo que fuera. Cualquier excusa es buena. Ellos, sin embargo, se mantuvieron, insistieron y bueno, y acá están. Después de dos años... Tenía la ventaja de tener otro trabajo, o sea, no tenés que depender de eso. Que yo eso lo veo mucho en los emprendedores también. Muchos largan paulatinamente la relación de dependencia. Van midiendo cómo va uno y cómo va el otro. Eso a veces es una ventaja y a veces es una desventaja. Eso habla mucho del compromiso que tenés para con el proyecto y para con el negocio en sí y cuánto de tu futuro le estás apostando a ese emprendimiento. A veces tener un trabajo y no animarte a dejarlo, o no poder, obviamente, te tira para atrás en el proyecto. Por ahí es probable que hubieran tardado menos de un año y medio si le hubieran puesto 100% de la energía. Obviamente, uno cuenta el manual y la receta. Cada uno lo hace como puede, como quiere y como se le va presentando la realidad. Pero a veces te tira un poquito para atrás y te hace bajar el ritmo el estar todavía arrastrando algo que en definitiva no te termina de cerrar y no termina de llenarte laboral y profesionalmente. Queda claro. Quedate con nosotros, Virginia, porque en el próximo bloque van a conocer un emprendimiento que al principio parecía una guardería, pero no, escondía algo mucho más interesante. Ya venimos. En Buscas de Avanzada seguimos conociendo historias. Hoy, junto a Virginia Porcela, te invito a que conozcas un segundo emprendimiento que en un principio parecía una guardería, nada que ver con un negocio, pero después terminé entendiendo, fíjate. Andrea y Carla, o Carla y Andrea, son hermanas y socias. Creadoras y dueñas de Oliverta. Ahora, ¿quiénes son ellas? ¿Qué es Oliverta? Ya te lo contamos. Mi hija se llamó Olivia, fue la primer bebé de la familia. Mi hermana, cariñosamente, siempre le decían chiste, digamos, a Oliverta. Y la verdad que nos pareció que era un nombre con el cual nos sentíamos identificados y que nos gustaba para nuestro emprendimiento. Así que, bueno, quedó Oliverta. Hijas, hermanas, mamás, todo en Oliverta resulta familiar, pero no familiar como en conocido, sino familiar como en empresa familiar, que a todo esto se dedica a la venta de productos de bazar. ¿Y quiénes son nosotras? Bueno, yo trabajo básicamente con mi hermana. La empresa familiar es eso, mi mamá también. En realidad estamos todos metidos dentro de lo que es Oliverta. Es cierto, todos, y cuando hablamos de todos, todos incluimos hasta a las bebas de la familia. Estas pequeñas y, calculo, futuras empresarias, también tienen su lugar dentro de las oficinas de Oliverta. Es que, si no fuera por ellas, quizás Oliverta no existiría. ¿Qué hacían antes vos y tu hermana? Yo, puntualmente, siempre trabajé en relación de dependencia, con ganas de hacer algo propio. Cuando quedé embarazada, digo, bueno, a ver qué es lo que quiero para mi vida. Ahí fue cuando decidí renunciar, meterme en los negocios de mi mamá. Mi mamá tenía unos bazares. Empecé a llevarla a ella. Empecé a ver como que los productos le faltaban a algo, que tranquilamente se le podía meter algún dibujo, algún detalle, algo que lo hiciera distinto, original. Y empezamos a ver, bueno, a ver qué se puede llegar a hacer. Y así van haciendo Oliverta. Botellas, tazas, yerberas, termos, imanes. Todo con un común denominador, el diseño. De todos nuestros productos, el que a mí particularmente me gusta es la botella, porque fue uno de nuestros primeros productos que lanzamos. Si bien ya está en el mercado, le pusimos un diseño propio y le pusimos esto, el cartelito, que es exclusivo de Oliverta. Todos los productos de Oliverta tienen ese detalle propio. Muchas palabras en inglés, algunas frases simpáticas, varias estampas cancheras. ¿Y cómo es el proceso? Es decir, ¿a quién se le ocurre esto de All You Need Is Love? Mi hermana tira unas ideas a la diseñadora, ella nos arma un boceto y nos lo muestra a nosotras, lo aprobamos o lo modificamos, lo vuelve a hacer y si está todo ok, lo mandamos al proveedor para que lo imprima en la lata. ¿Cómo eligen los diseños? Es decir, ¿vos pensás algo que a vos te gustaría o pensás en qué le gustaría al posible cliente, las dos cosas? Primero pienso a mí que me gustaría. O sea, yo digo, a ver, tengo este frasco y así, blanco. Bueno, lo meto abajo de una alacena y que no se vea. Pero por ahí digo, a esto sí le pongo palabritas, un diseño, no sé, distinto, yo me lo compraría. La gente se lo compraría y yo primero confío en lo que a mí me gusta y después voy tanteando al mercado. O sea, así como salieron un montón de productos al mercado, funcionan un montón y hay otros que dijimos, no, esto no se hace más. Las chicas claramente no se equivocaron mucho. Su gusto es compartido con miles de personas, ya que Oliverta hoy se vende en más de 200 locales de todo el país. ¿Qué sentís cuando la tenés en tus manos después de haber pensado tanto tiempo de hacer un emprendimiento, de tener algo propio? Nada, me siento orgullosa porque costó tiempo, plata y esfuerzo y nada, lo logramos y ya es la segunda tanda de diseños que estamos haciendo de botella y como la segunda temporada de botella que estamos haciendo y nada, contenta. Significa que la primera etapa tuvo éxito. Fue exitosa, sí. Y se está contenta con la segunda tanda de botellas. No quiero imaginarme la felicidad que habrá en este lugar con una segunda tanda de varoncitos, ya que calculo que en cualquier momento se agranda la familia de Oliverta. Bueno, al final no se agrandó la familia todavía. Todavía. Espacio tienen igual para más chicos. Yo no sé las botellas, pero los bebés en esa familia se tienen por lo que se ve, la verdad. Sí, y los objetos también. Igual me contaban que era mucho ensayo-error, ensayo-error, muchos errores. Tener la posibilidad de hacer eso y trabajar en un ámbito relajado que te permita hacer eso, la verdad, es una gran ventaja. A mí una de las cosas que me gustó mucho de este caso y que me parece absolutamente desafiante es el tema de los vínculos. Trabajar con hermanos, con amigos, suele sonar maravilloso, estoy en confianza, nos llevamos bien, lo podemos discutir todo. Y a veces no es tan así. A veces no podés discutir algo porque precisamente es tu hermana o es tu amigo. Se lo puede tomar como algo personal. O podés pensar que lo puede tomar como algo personal. Totalmente. Se pueden hervir sensibilidades que uno conoce del otro que en otro contexto no se conocerían. Es desafiante, además por ahí se llevan los problemas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Hablar de plata también. El tema de la cuestión económica, se conoce mucho la realidad del otro. Eso la verdad a veces genera una barrera importante en muchas empresas familiares. Acá por ahora parecería que lo están llevando bien. Aún incluso en una situación bastante particular de las hermanas, con la maternidad, que te ponen la sensibilidad a flor de piel, etc. Es más, ellos usaron la parte buena del vínculo familiar porque la mamá de ellas tiene una... Una tienda, tiene varias tiendas de bazar. Entonces ellas se sumaron de alguna forma a eso. Había tradición. Claro. Uno a veces en estos emprendimientos que no son del todo grandes, que son casi a veces microemprendimientos, dice, bueno, está bien, lo hacen porque se entretienen, porque les cierra bien en este momento en el que son madres, no quieren tener trabajos en relación de dependencia, no quieren salir. Bueno, entonces les cierra. Pero no parece que fuera algo que lo vieran como un negocio a largo plazo, como la empresa que les va a dar de comer, como la que van a hacer querer crecer y la que van a, además, hacer querer trascender. El hecho de que sea una tradición familiar les hace sí tener ese foco, porque ellos saben que esa empresa puede crecer y puede trascenderlos a ellos, incluso puede ser para esas hijas hermosas que se veían en el video. Con lo cual, eso es una gran ventaja, más allá de todas las dificultades que decíamos tienen las empresas familiares. Claro. Bueno, ¿cómo considerás que con tu experiencia ellas puedan vender un poco más? O sea, trascender estos primeros puntos que lógicamente tienen que ver con la mamá. ¿Cómo pueden hacer? Y a mí me parece, la verdad que no está muy explicado en el detalle, pero me parece que puede haber una mejor explotación de canales de venta. En el primer caso, habíamos visto cómo, ni lo dudaron, y lo primero que se pusieron a hacer fue a vender por internet. En este caso, están apuntando mucho a la venta física. Y está muy bien querer vender en locales, tener en el propio local y en otros locales sus productos colocados, pero también un poco de visibilidad. Hoy por hoy, no podés estar fuera del mercado online. No porque no puedas vender online, porque la verdad que el comercio electrónico en la Argentina todavía no explotó y va avanzando lento. Pero sí es una muy buena vidriera para hacer conocer tus productos, para mostrarte, para que la gente pueda comparar y mirar precios, y para que además se pueda enterar de que existís. Entonces, me parece que por ahí, a eso le falta explotar un poquito más la beta o liberta online. Clarísimo. Quedate con nosotros porque en el próximo bloque nos tenés que dar consejos. Como sos periodista, podés nutrirnos de tu experiencia y de la de los demás, en emprendimientos y en economía. Quédense porque ya venimos con el último bloque de Buscas de Avanzada. Virginia Porcela, entre otras cosas, escribió dos libros. El último es Economía S.O.S. Economía S.O.S. Especialmente dirigido a las mujeres. Ajá. Y los emprendedores o las emprendedoras, ¿qué pueden sacar de esos conceptos del libro? Y ahí se puede ver un poco cómo es el perfil de la mujer manejando dinero, ¿no? Y de último, cuando hablamos de un emprendimiento, hablamos de manejar dinero o por lo menos de generar dinero. Sí. Y ahí podemos ver que las mujeres tienen, obviamente, muchas virtudes y también tienen algunos pequeños defectos. La principal virtud que tiene la mujer es que es muy analítica y es bastante fría. Sobre todo en los casos en que el contexto económico parece poner un poco más tenso. La mujer ya de por sí es más conservadora. En esos casos suele parar mucho más rápido la pelota y analizar mucho mejor los próximos pasos. Y prefiere perder por cautelosa a perder por arriesgar mal. Claro, no es más como el hombre que sale con el garrote a ver qué puede hacer. Exacto, el hombre es más perfil de salir con el garrote a veces, no en todos los casos. A matar o morir. Pero está más predispuesto a eso. Eso no quiere decir que siempre esté bien la postura de la mujer. Pero convengamos que en contextos más inciertos, en general, suele ser más efectivo. No así cuando hay que realmente apostar al crecimiento y al desarrollo. Ahí por ahí una combinación y un buen equilibrio de asumir riesgo es mejor, ayuda. La mujer en general es muy poco propensa al riesgo. Es lo que se conoce como aversión al riesgo alto. Y eso a veces le juega a favor en contextos de crisis o en contextos económicos difíciles. Pero a veces le juega también un poquito en contra. Y en este contexto que me das en el que está el rol de la mujer por un lado y el rol del hombre. ¿Cuáles serían las ventajas de mi género? Bueno, esto de asumir más riesgos en determinado momento es bueno. Y hay algo que no sé si es ventaja o no, pero termina pasando. Y yo creo que por ahí más porque es un espacio que las mujeres cedemos rápidamente. Es que un emprendimiento cuando empieza a crecer, indefectiblemente se suma algún marido, algún novio, algún hermano. Se suma algún hombre de confianza cercano a manejar la parte financiera, a manejar la cuestión de dinero. ¿Los nombres? Sí, porque el hombre para manejar el dinero tiene una cuestión más práctica. Tiene una forma de relacionarse más práctica con el dinero. Pero las mujeres, como en todo, somos mucho más emocionales. Y eso a veces nos hace perder un poco de eficiencia. En cambio el hombre, en lo que es puntualmente el manejo operativo de la caja, de los números, las proyecciones. Por ahí lo ves desde una perspectiva que aporta más. Es algo que las mujeres deberíamos empezar a aprender y deberíamos empezarnos a ocupar. Es muy extremista pensar que en sociedades en donde hay dos varones o dos mujeres sería bueno incorporar un socio de... No, para nada extremista. No, para nada extremista. Sería que es muy buen equilibrio. Y no te digo en los emprendimientos, te digo en cualquier equipo de trabajo. Yo creo que es fundamental que haya precisamente un buen mix de hombres y mujeres porque tienen distintas formas de relacionarse, de aproximarse a la tarea, a concretar y básicamente tienen muy distinto tipo de liderazgo. A veces hay hombres que tienen un tipo de liderazgo femenino y al revés, pero un buen equilibrio en equipo es indispensable. Virginia, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación a ustedes. Y a ustedes los esperamos para nuestro próximo programa de Buscas de Avanzada. Chau. 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 Chau.